hola amigos soy aro 39 y en este vídeo vamos a ver dos formas de tener la wikipedia en modo offline es decir poder tenerla instalada si por algún motivo como se instalaba antiguamente la encarta tenerla en el equipo o en un alojamiento externo en un disco duro porque por cualquier motivo pues imaginaos que tenemos una un laptop que sólo lo conectamos vía wifi y luego queremos acceder a la wikipedia sin conexión pues podemos descargar nos la básicamente de dos formas ocupa espacio eso sí tarda en descargarse pero podemos tenerla offline todo el contenido de la wikipedia la oficial digamos de wikipedia es kiwix se llama kiwix y desde aquí mismo nos la podemos descargar en el idioma que queramos descargar wikipedia como veis aquí y nos descarga un archivo bastante grueso porque imaginaos toda la wikipedia luego yo he creado aquí un enlace que me abre la wikipedia en castellano en modo offline yo aunque no tuviera conexión a internet ahora no se me abre el enlace ahora sí es que estoy sincronizando dropbox y está un poco pues aquí tenemos tiene su propia interfaz y todo y tenemos la wikipedia offline por ejemplo si meto linux me va a salir la definición de linux en castellano núcleo linux como veis puedo descargar más archivos sim que se llama que son casualmente venezuela tiene una enciclopedia particular sobre su historia y demás y luego hay otra en castellano pero podemos descargarnos la que queramos en catalán en inglés en francés en cualquier idioma cuantos más idiomas tengamos pues más podemos elegir el autor y el editor esto en kiwix aquí le daríamos a obtener nuevos archivos y tenemos todas estas versiones versiones de la wikipedia por supuesto gratuitas en diferentes idiomas y tenemos artículos complementarios pero en castellano sólo tenemos la wikipedia normal que ya está bien y luego la otra opción es cdpedia 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 la diferencia que tiene es que se abre mediante aunque lo hace offline también vamos a ir a la página de cdpedia cdpedia es básicamente lo mismo es un proyecto argentino pero es bajar la wikipedia en castellano tenemos varios formatos yo me he descargado el más grande el de 11 gigas que ha tardado más por victorrin pero podéis cargar en un formato cd y tener la wikipedia hombre con menos contenido en 702 megas podéis tenerla en un cd para con hacer consultas luego por ejemplo en el instituto en el portátil y la diferencia que tiene la cd pedia voy a ejecutar el enlace directo es que se abre en el navegador que tengamos por defecto se abre como enlace local local host pero se abre offline también a cualquier y tenemos acceso a cualquier contenido de los de la wikipedia y está presentada por piar es decir es una versión argentina pero tenemos el mismo contenido que la wikipedia aquí tenemos la matemáticas por ejemplo esto yo lo veo muy interesante pues para tenerlo por ejemplo en un pen que en un pen nos cabe de sobra la versión menos pesada son 700 megas o incluso la de 11 gigas hay pen que yo tengo un pen de 32 gigas podría tener ahí la wikipedia y luego con ese pen pues llevármelo en la tablet o en un portátil y tener todo el conocimiento offline sin necesidad de conexión pues esto es lo que os quería comentar un saludo y hasta el próximo vídeo amigos